En Zulia, el concejal de Maracaibo, Juan Pablo Guanipa, expresó que debe ser escuchada la voluntad del pueblo. Y que se deben revisar las candidaturas unitarias a las alcaldías. Destacó que las últimas encuestas realizadas en la ciudad muestran la preferencia del pueblo por otras opciones. Aquí lo importante es que pongamos los oídos en la gente, que sea la gente la que tome una decisión, que sea la gente la que opine. Y nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un análisis, revisando las cosas, los distintos escenarios para tomar adecuadamente en el momento oportuno la decisión.